El cine se pone en pie por el cáncer renal. Es el nombre de la campaña que Bristol Myers Squibb ha lanzado en el mes del riñón para sensibilizar y movilizar a la sociedad en apoyo a los pacientes que sufren esta enfermedad. El cáncer renal afecta a una persona de cada 100.000 y su mortalidad asciende a casi 3.000 pacientes cada año en España. A pesar de estos datos, es aún una enfermedad desconocida. Es un tipo de cáncer muy enmascarado a la hora de los síntomas. Y por eso el grado de supervivencia en una detección precoz es súper elevado, pero también hay muchos fallecimientos o muchas pérdidas porque se detecta demasiado tarde. Bristol Myers Squibb proyecta esta semana en las salas de cine un cortometraje que invita a la población a realizar un gesto simbólico de apoyo a los afectados. Mi consejo a una persona que le haya diagnosticado el mismo cáncer de riñón es que acepte que somos pacientes de cáncer y que no tengamos miedo a decir la palabra cáncer y sobre todo los familiares porque muchas veces ellos tienen miedo de decirlo por lo que nosotros podamos sentir. El contenido del vídeo pone en valor la importancia que cobra el tiempo para las personas que luchan cada día contra la enfermedad, pero sobre todo cómo este factor resulta esencial a la hora de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer renal. Cuando te lo detectan y cuando te enteras, lo primero que piensas es que ya no vas a tener tiempo para nada, ni para estar con tu familia, ni para hacer todos los sueños que planeabas. Yo tengo que pasar todos los años, cada seis meses, cada año, tengo que pasar ciertas revisiones, ahí no es que el tiempo sea poco, allí se hace larguísimo. El carcinoma de células renales es el tipo más frecuente de cáncer de riñón en los adultos y causa más de 100.000 muertes al año a nivel mundial. Por ello, a través de iniciativas como esta, se pretende aumentar el conocimiento de este tipo de cáncer y hacerlo visible.